Mañanita sea mi madre También el día de hoy porque le ha cuidado Adiós gracias le doy Antes de yo nacer me quería conocer Su amor sin medida me ayudó a crecer Cuando firma estuve siempre cuidó de mí Las noches enteritas a mi lado sin dormir Despierta madrecita hoy le quiero felicitar Quiero ver su carita llena de felicidad Hermosos pajarillos en su ventana ya cantar A la madre más bella Dios les mandó a cantar Mañanita sea mi madre con gozo quiero cantar Aun las estrellas por ella dejaron de brillar Porque hoy es su día queremos celebrar El sol empieza a salir y el nuevo día calentar Despierta madrecita hoy le quiero felicitar Quiero ver su carita llena de felicidad Hermosos pajarillos en su ventana ya cantar Y a la madre más bella Y a la madre más bella Dios les mandó a cantar Mañanita sea mi madre con gozo quiero cantar Amos pintar Que la madre más bella es mi madre con gozo Y a la madre más bella de felicidad Y a la madre más bella como no muero Calentad